Canal 6 TV Encabezado por el presidente municipal de Ixtapaluca, Carlos Enrique Santos, con un acto cívico, se conmemoró el 211 aniversario del natalicio de Benito Juárez. En el acto realizado en la explanada municipal, el edil destacó la importancia de conmemorar a uno de los personajes más brillantes de nuestro país. El presidente municipal recordó que no solo debe de ser recordado en homenajes, sino que la enseñanza de Juárez sea la fortaleza y unidad entre los mexicanos. Recordar el natalicio de don Benito Juárez es celebrar a ese gran líder que de manera intensa contribuyó a construir el país que hoy tenemos. Su aportación a México al siglo XIX va más allá del aspecto intelectual, civil o militar. Un hombre visionario que luchó por un país de libertades y más justo para todos los mexicanos. Su amor por México fue más fuerte. Las leyes de reforma son la mejor herencia que dejó a nuestro país y el valor más importante que nos heredó, la libertad. Tenemos como guía la rica enseñanza de su ejemplo, de su vida, en un magisterio permanente que no debe ser solo recordado en celebraciones de un calendario cívico. En Ixtapaluca finalizó, reconocemos en Juárez al hombre que le dio un giro a las políticas y conducta del gobierno para la construcción del México contemporáneo y manifestó que este gobierno seguirá trabajando con sentido humano, con austeridad y cumpliendo los acuerdos ciudadanos e impulsando el desarrollo municipal. Que debemos mostrar unidad ante los ataques que vienen de nuestro vecino del norte, en Ixtapaluca nos hemos conglomerado para reconocer en Juárez al hombre que le dio un giro a las políticas y conductas del gobierno, unidad del gobierno, siendo estas las bases para la construcción de un México contemporáneo. En Ixtapaluca continuamos trabajando sí con un sentido humano, con un gobierno austero que cumple los acuerdos ciudadanos e impulse el desarrollo municipal y esa es la mejor forma de honrar la memoria y el legado de Juárez. En la ceremonia participaron funcionarios del ayuntamiento, regidores, policía municipal, cuerpo de bomberos y estudiantes de las escuelas aledañas. Al término del homenaje fue colocado un arreglo floral en el busto del Benemérito de las Américas. Reporto para Canal 6, Itzarín Daniel Aguilar.